El mercado eléctrico mayorista es operado por la CENACE, en el que los participantes del mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de la ley eléctrica. ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Debe estar por ahí? No viene, pero yo creo que sus principales funciones es definitivamente distribuir la energía, pero siempre y cuando esté de acuerdo, CENACE con ello. ¿Y quiénes son sus participantes acreditados?